muy buenas a todos bienvenidos a mi canal soy Andrés Serna y en el video de hoy vamos a hacer la review de estas zapatillas. Como habéis podido ver en esta mini edit o intro como queráis llamarlo, fui a recoger estas zapatillas, son las Vulca 500 de Oxelo y me las han dado, bueno me las ha dado Alba como habéis podido ver en el video y me las ha regalado para que las teste ya pues este mini video diciendo que me ha parecido patinarlas y que pienso sobre ellas. Así que vamos a empezar. Lo primero que quiero hablar es de la forma, es una zapatilla estrecha, caña baja y tiene la punta redondeada, como podéis observar. Luego tenemos la lengüeta que es bastante fina pero muy cómoda la verdad. Como tercer punto en estas zapatillas he incorporado refuerzos, son de plástico duro la verdad y están tanto en la zona delantera como en el talón. Como podéis comprobar en el lateral interior tiene aperturas de aspiración para que así se aire mejor la zapatilla por dentro y no se nos cozan los pies. Y como último punto de lo que quiero hablar es de la suela, es una suela de caos para que agarre bien en la lija y le he incorporado un nuevo punto de absorción de impactos en el talón para que así las caídas pues no sean tan agresivas como pueden llegar a ser a saltar de un gap o bajar de algún lado. Y dicho todo esto voy a pasar a decir las cosas que me gustan y no me gustan de esta zapatilla. Las cosas que no me gustan son dos. La primera es la lengüeta. A mi no me gusta nada, vale, que sea tan tan fina. Si es verdad que es muy cómoda pero si la veis desde cerca, luego os pondréis en un plano a detalle. Parece fútbol y no me gusta. Y la segunda cosa que no me ha gustado de esta zapatilla es el color. Díganos si me gusta, me encanta la verdad, lo que no me gusta es que la suela sea de color caramelo. Yo siempre patino zapatillas con suela blanca porque las veo mejor encima de la tabla. Y esta al principio cuando es de día vale si la ves. Está guay porque lo vas viendo y tal. Pero luego según va pasando la noche a mi me pasa que yo no la veo. Entonces claro, también hay veces que dependiendo del suelo y demás pues yo me acabo rayando y digo uff no puedo, no puedo. Entonces eso es un punto que yo le cambiaría. Y ahora vamos a las cosas que sí me gustan de esta zapatilla. La primera son los refuerzos. Me encanta, vale, que tengan los refuerzos de plástico. Es un poquito duro la verdad y tarda un poco en cogerse a la lija pero dura. Dura bastante, se notan bien los trucos aunque sea así duro, pero hace que te dure más y la verdad es que esta es una innovación muy buena. La segunda cosa que más me ha gustado es la absorción de impactos en la suela, ya que así pues te evitas muchas más lesiones y sobre todo reventarte los pies. Iba a dejar aquí para hacer dos buenas y dos malas pero voy a hacer una más que es la buena para subir un poquito más la balanza. Y una cosa que me gusta mucho de estas zapatillas es el precio porque por 25 o 30 euros tienes unas zapatillas que te van a acabar durando. Obviamente todo depende de lo que acabes patinando pero si las vas patinando solamente los fines de semana que cuando se suele salir a patinar pues a lo mejor si te aguantan dos meses o tres perfectamente. Lo que más me gusta es que es una zapatilla económica y que da muy buenos resultados. Y dicho todo esto os voy a dejar un mini edit de trucos que he ido haciendo con estas zapatillas. Se ven más o menos porque obviamente lo que he dicho son oscuras y les suela tampoco que se haga mucho pero bueno ha quedado bastante chuli así que vamos a por él. Y sin más dilación terminamos por hoy. Suscribiros al canal si no estáis suscritos para no perderos los viajes, los vistos a los k-pack, los reviews, material etc. Todo el que vaya grabando. Darle a like que es gratis completamente y compartidlo con vuestros amigos para llegar a muchos más. Eso es esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!